Oficialmente empezamos y os damos la bienvenida a un nuevo webinar de Instant Byte hoy con el fabricante Ingenius. Vamos a ver un webinar práctico de instalación de redes con Ingenius Cloud y vamos a ver cómo hacer una configuración en directo de una red con puntos de acceso y switches de Ingenius. Para ello contamos con Jesús Llanes, Channel Manager de Ingenius en España y Portugal. Está también Raquel Serrano, responsable del departamento de marketing. Buenos días a los dos, perdón. Y yo soy Alejandra del departamento de comunicación. Somos Instant Byte, somos una empresa mayorista de valor añadido. Nos gusta decir esto porque acompañamos al cliente en todo el proceso de compra desde el asesoramiento comercial hasta prácticamente la instalación del producto. Tenéis estos dos correos donde podéis encontrar tanto al departamento comercial como al departamento de soporte para que os ayude en ambas áreas. A Instant Byte lo componen seis áreas principales de negocio, wireless WISP, voz IP. Tenemos también el área de networking con múltiples switches, routers, productos para domótica, almacenamiento, fibra óptica con splitters, cableado, etcétera, seguridad con VPN y firewall. Y el área de videovigilancia que no por ser la última es la menos importante, con cámaras, grabadores, equipos de control de acceso. Tenemos un poquito de todo, todo lo que necesitéis. Ya sabéis que estamos en las principales redes sociales como son las que tenéis aquí, además del canal de Telegram. Os recomendamos que nos sigáis para que no os perdáis ni promociones, ni novedades, ni webinars como este, al que ya sí que sí doy paso a Jesús. Dejo de compartir, Jesús. Róbame la pantalla, por favor. Te robo la pantalla. Muy bien, pues muchas gracias Alejandra, muchas gracias Raquel, gracias Instant Byte y a todos los que estáis asistiendo al webinar. Vamos a tratar de una forma breve sobre la instalación, el alta, los primeros pasos con una red en Ingenius Cloud. Es fundamental que nos quedemos con el concepto cloud. Este tipo de equipos no precisa ningún tipo de controladora física. Los equipos se aprovisionan, se gestionan, todo se hace desde un panel cloud o desde una aplicación móvil que también está conectada con un cloud alojado en AWS. Nuestro cloud está replicado en los cinco continentes y a su vez está replicado en distintos TPDs, por lo cual estamos ofreciendo una garantía de conectividad del 99,9%. Hasta el día de hoy llevamos tres años con el cloud en funcionamiento. Parte de ese periodo ha sido en pruebas y nuestro cloud nunca ha tenido ninguna caída de servicio. En la pantalla que estoy compartiendo, pues bueno, os dejo un link a la demo. Podéis buscarlo en Google, es Ingenius Cloud Demo y a través de la demo podréis seguir el desarrollo del webinar, podréis interactuar con redes y con una red que ya existe, podréis ver usuarios, equipos, ver detalles de los equipos, podréis seguir más o menos lo que yo vaya haciendo. La página web de Ingenius Europa es ingeniusnetworks.eu y por supuesto tenemos la página en castellano. Comentaros que Ingenius cuenta con soporte post y preventa en España. Tenemos personal a vuestra disposición para la hora de resolver dudas o cualquier problema que pueda presentarse en una instalación que estemos realizando. Os dejo mi contacto, mi correo electrónico y el LinkedIn. Bueno, pues por si alguien quiere seguirme en LinkedIn, yo suelo publicar con bastante frecuencia cualquier tipo de actualización, cualquier novedad. De hecho, hoy os voy a presentar, vamos a hacer la demo con un equipo que todavía no se ha presentado, se presenta la semana que viene. Sois los primeros en verlo en exclusiva. Es un equipo Wi-Fi 6 4x4. Nosotros ya contamos con un equipo Wi-Fi 6 4x4. Os he dejado en el chat, os he dejado unos catálogos donde veréis un modelo que es el ECW230. Este es el modelo 230S, que bueno, es un equipo 4x4 con puerto de 2,5 gigas. Es un equipo de 3.600 megas por segundo que incorpora en este caso herramientas de diagnóstico con análisis de espectro de radiofrecuencia y utilización en tiempo real de los canales. Tiene radios dedicadas sin tiempo de espera en DFS. Tiene la posibilidad de puntear balizas BLE, con lo cual este equipo podrá ser utilizado en aplicaciones de tracking, por ejemplo, tracking de personas o localización de dispositivos IoT. Y tiene radios dedicadas para el escaneo de frecuencia. Utiliceremos también un equipo, un Switch Cloud. Nuestro Switch puede gestionarse en Cloud y a través de interfaz local. Es tan simple como habilitar la interfaz local. Y el equipo que vamos a utilizar es un Switch POE con puertos de 2,5. Ingenius cuenta con equipos de 2,5, 5 y 10 GB por Ethernet. Este Switch en concreto es un L3 Plus y tiene 4 puertos SPF Plus. Y os anticipo muy brevemente algo de lo que dispondremos probablemente en enero del 2022. Es nuestro Gateway. Será un equipo que contará con características de firewall, capacidad para VPNs y balanceo de carga. Y sin más, vamos a lo que hemos venido. Vamos a la configuración. Vamos a intentar entender cómo crear una red, una red con Ingenius Cloud. Ahora mismo estáis viendo la... Por favor, confirmadme si estáis viendo la pantalla de bienvenida. En esta pantalla podríamos entrar en nuestro panel Cloud o podemos iniciar la demo. La demo la voy a iniciar para que... Bueno, la tengo iniciada, de hecho. Esta sería... Perdón. ¿Esta es la demo? ¿O esta es una red en Holanda? No. Esta es una red en Holanda. Voy a iniciar la demo. Esta es la demo que ha comentado Jesús al inicio, que si quisierais a la vez vosotros tener abierta esta pantalla, podríais hacerlo. ¿Tenéis el enlace? ¿Es el que figura ahora mismo en tu navegador? Correcto. Y en Google Ingenius Cloud Demo. O sea, solo con poner eso los... La primera referencia será nuestra demo. Vale, pues si queréis a todos los visitantes ir viéndolo a la vez, si no, ya sabéis que tenéis el vídeo aquí, que todo se va a grabar. Es decir, que no os preocupéis, que no hace falta tomar nota, que vamos a tener el vídeo luego como referencia. Bien. Bueno, yo esta es la demo, la intención era enseñaros lo que podáis acceder. Yo estoy logueado con una cuenta de usuario. Vamos a hacerlo desde el principio. Vamos a salir de aquí. Bien. Esta es la pantalla de bienvenida de nuestro Cloud. Yo entraré utilizando... Tengo una cuenta corporativa que está en otra ventana, pero entraré utilizando... Podría entrar como partner, perdón. Podría entrar utilizando Facebook o una cuenta de Google. Yo voy a entrar utilizando una cuenta de Google. No, me he equivocado. Perdón. Cancelar. Cuestiones del directo. He entrado en mi panel de control. En mi panel de control, como podréis ver, no hay nada. Lo primero que debería hacer es registrar una organización. Aquí tenemos registrada una, que es la organización de test del webinar. Podría añadir otra. Lo que estoy añadiendo son sitios. Puedo añadir el sitio 2. Localizado en España, con el horario europeo. Podría elegir cualquier país y controlar cualquier red en cualquier país. Crear el sitio 2. Tenemos un sitio 2. Y dentro del sitio 2 podría, a la vez, crear subredes. Imaginaros que esto es un hotel y quiero crear una red que sea empleados. Perdón. Administración. Vaya. Pones. Y la contraseña. Ponemos. Tenemos creada una segunda red. Podemos crear tantos sitios y tantas redes como deseemos o como precisemos. No hay un límite de redes. Recordaros, importante, que el panel de control y la gestión de redes de Ingenius es gratuito. No tiene ningún coste por licencias, ni por uso de la herramienta de gestión de la controladora, ni por utilización de los dispositivos. Los APs y los switches no pagan licencia. Lo harán para determinadas funciones pro, no para lo que es toda la parte de administración de red. Para determinadas funciones pro, como por ejemplo el tracking que comentábamos antes, el tracking Bluetooth, habrá un coste por licencia que no está determinado. Pero aún así, será para equipos concretos, para equipos de gama alta y contaréis con un año de licencia gratuita. Independientemente de que se llegue a cobrar en determinadas funciones que vamos a ir viendo. Bien, una vez tenemos creada la organización, nos iríamos al inventario y aquí podríamos añadir nuestros equipos. Yo tengo tres equipos registrados. ¿Cómo los he registrado? Pues es muy sencillo. A la vez que recibo mi factura o a la vez que recibo mis equipos, yo me encontraré en los equipos con un número de serie. Este número de serie solo tendría que pegarlo aquí. Puedo dar de alta tantos equipos como desee a la vez. Yo tengo un equipo, un número de serie copiado o pegado, solo tendría que pegarlo aquí y registrarlo. Me dirá que ya está registrado porque lo tengo detrás, lo tengo en el panel de control, ya está en mi inventario. Bien, hemos añadido un switch de 2,5 GB. Hemos añadido un equipo in-wall, un equipo de pared Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6 4x4. Este es mi inventario. Aquí puedo tener todos los equipos que yo tenga en stock o que tenga en todas mis instalaciones. Es importante tener en cuenta que cuando un equipo, cuando se adquiere la propiedad de un equipo, cuando el equipo se registra, no puede... No sé si hay un micrófono abierto, pero estoy oyendo... Sí, hay un micrófono abierto, pero Jesús, es que tú me apareces como tres veces. Entonces no sé si puede haber... No sé si tienes varias... Al tener varias pantallas que aparezca varias veces. Pues no entiendo por qué te aparezco. No, debería... Voy a intentar desactivar un audio. ¿Me sigues oyendo? Sí, perfectamente. Vale. Y el ruido no está. Bueno, continuamos. Importante tener en cuenta que una vez tomamos propiedad de los equipos, si los equipos nos los sustrajesen, si alguien pretendiese instalarlos en otro sitio, no podría. Los equipos van asociados a vuestra cuenta de usuario y al número de serie y al identificador MAC. Con lo cual, cambiar un equipo de red tan solo supone, para el propietario, marcar el equipo, desregistrarlo. Podría desregistrar el dispositivo. No sé si lo veis muy pequeño. Se ve un poco pequeñito, sí. Ok. Ahí mejor. Bastante mejor. Perfecto. Podríamos desregistrar el dispositivo, con lo cual el equipo dejaría de ser nuestro. O podemos asignarlo a otra red directamente. Tenemos un equipo que lo tenemos en backup en un hotel, por ejemplo. Se lo hemos dejado al hotel, por si falla alguno. Y quiero asignarlo a otra de mis redes. Podría ser. Bueno, una vez tenemos los equipos en el inventario, tendríamos el dashboard. En el dashboard no tenemos, en el panel de control no tenemos nada, porque no tenemos ninguna red creada. Nos iríamos a, elegiríamos una red. Elegiríamos test webinar y empezaríamos creando un SSID. Añadiríamos, perdón, perdón, perdón. Nos iríamos a los equipos, access point, alimentario, no, alimentario. Y asignaríamos, por ejemplo, el Wi-Fi 6 y el switch a una de nuestras redes. Vamos a añadirla a webinar, que es donde estamos, en este momento, donde estamos logueados. Estos equipos ya están asignados a la red. El proceso es tan rápido y tan sencillo como esto. Si yo me voy al dashboard, vamos a ver si el cloud ya los ha reconocido. Ok, el cloud se encuentra con que tiene un switch y un AP asignado. ¿En qué red? En la red test webinar. Ya tenemos la infraestructura asignada. ¿Qué podremos hacer ahora? Perdón. Los equipos pueden ser añadidos también, además de por los números de serie. Los equipos pueden ser añadidos también a través de nuestra aplicación cloud. Ingenius Cloud to Go. En la aplicación Ingenius Cloud to Go, tenéis todo el panel de control de Ingenius Cloud. Con notificaciones push, tenemos un dashboard. Tenemos estadísticas de uso, estadísticas de tráfico, todas nuestras redes. Los clientes que tenemos trabajando. Absolutamente todo lo que vamos a ver en el cloud lo tenemos en una aplicación móvil. ¿Qué nos permite? Nos permite recibir notificaciones en tiempo real si alguna de nuestras redes tiene algún tipo de incidencia. Volvemos a nuestra instalación. Y en la red tenemos un switch y un AP. ¿Qué querremos hacer? Querremos crear... Podemos verlos ya. Perdón. Podemos verlos ya. En nuestra red, en test webinar, tenemos asignado un AP. Tendríamos. Todavía no tenemos detalles de uso. No tenemos tráfico. No tenemos utilización de canal. Radios. Son parámetros, distintos parámetros que podemos gestionar. Pero no tenemos ninguno de ellos en utilización. ¿Por qué? Porque no está asignada ninguna SSID. Tenemos una vista ampliada de los puntos de acceso en donde podríamos entrar. Y en esta vista ampliada de los puntos de acceso tendríamos... Por ejemplo, aquí nos dice que este equipo necesita una actualización de firmware, que será actualizado en unos minutos. Podríamos activar o desactivar los LEDs. Vemos qué canal está utilizando, con qué potencia de antena, la ganancia de la antena, la dirección IP, la máscara de red y el gateway. Podemos ver, si lo tuviésemos en este caso, no tenemos conexión. Podríamos ver el tráfico que está transcurriendo a través del equipo. Podríamos bloquear las radios de 5, de 2,4, activarlas, desactivarlas, modificar tanto la potencia como el canal, como el ratio mínimo de datos, el límite de clientes, el ancho de banda y descartar clientes antiguos, A, B y G. Podríamos utilizar direccionamiento IP estático, direccionamiento IP dinámico y podríamos incluso subir una foto de donde tenemos instalado el equipo o un logo, por ejemplo, de un aula, primero B o cualquier otro tipo de insignia que nos permita localizar dónde está el equipo. Con los switches, exactamente lo mismo. Podremos acceder al switch, estamos accediendo en remoto, estamos accediendo por cloud. El switch, en una primera pantalla, en una primera visión breve, nos indica que está utilizando dos puertos. Los puertos que está utilizando nos dice, por ejemplo, en este caso, que está utilizando un puerto de 2,5 gigas porque el punto de acceso que tiene conectado es un 2,5 y nos dice, además, que está proveyendo alimentación POE. Aquí podríamos ver la sub-LAN que tenemos conectadas. En este caso, no hay ninguna UBLAN conectada. Y en una vista ampliada del switch, podremos ver... Bien, podremos volver a ver los puertos. El total de utilización POE no lo ha actualizado todavía porque es un punto de acceso solamente lo que está conectado. Y, en realidad, el consumo que está teniendo ahora mismo es muy bajo porque no está emitiendo, no tenemos ninguna SSD configurada. Podríamos, asimismo, configurar IPS estáticas, dinámicas, como veíamos en el punto de acceso, subir una foto donde lo tengamos instalado. Podemos seguir configurando el switch, protocolo Spanning 3, podríamos activarlo. Con múltiple o el protocolo rápido, la prioridad del bridge. Podemos utilizar el protocolo LLDP, que es un protocolo de Ingenius. El LDP nos permite tener cámaras conectadas al switch y si el switch detecta que hay una caída de tráfico en las cámaras, reinicia la cámara. Podemos activar la sub-LAN de voz con distintas plantillas para fabricante. La prioridad de servicio de la sub-LAN de voz. Podemos, en este caso, tiene activado el cost para Radius. El método de activación en la programación de activación. Cast a multicast. Paquetes Jumbo Frame. Y aquí podríamos activar el interface local, con lo cual podríamos acceder al switch localmente sin conectarnos al cloud. Y tendríamos este interface en local. Tenemos la configuración de puertos. Podríamos configurar puerto a puerto. Con la etiqueta, definir si es duplex o half. El POE. Podemos limitar el consumo POE. Podemos definir las sub-LANs. El aislamiento de los puertos. El ratio de datos por puertos. Y la calidad de servicio por puertos. No lo vamos a hacer. La sub-LAN. Podemos definir la sub-LAN. Tenemos las reglas típicas de VLAN. Podríamos crear una nueva. La función mirroring. Con los puertos que tuviésemos conectados. De entrada y de salida. El calendario POE. Podemos habilitar y deshabilitar la alimentación POE por calendario, por agenda. La agregación de links. Podemos agregar distintos links y sus miembros. Y los logs del switch. Que en este caso nos dice que el sistema ha arrancado después de estar apagado. Esto fue anteayer cuando lo conecté. Y nos dice que hoy por la mañana el equipo se ha conectado. Esta es la visión de los APs y de los switches de nuestra red. Tendremos una vista por topología. Donde podremos ver en unos minutos el 230 aparecerá conectado aquí. Podríamos ver dispositivos de otros fabricantes reconociendo el fabricante. Esta es una de las funcionalidades PRO. Pero lo que le estamos pidiendo aquí al sistema es que nos identifique si detrás de nuestro switch. O antes de nuestro AP hay un switch o un AP de otro fabricante. Nos diría el fabricante. Nos diría el modelo. Y nos diría la dirección MAC y su dirección IP. Aquí podemos ver el tipo de conexión. Si es POE. Si hay algún tipo de problema con la conexión. Si es redundante o si es una conexión troncal. Y podemos ver en nuestras conexiones Mesh. El Mesh está incorporado en todos los equipos de Ingenius. Podemos ver la calidad de la conexión Mesh. Tenemos SQL hardware. Y ahora configuraremos la red. Tenemos una posible vista. Por mapas y por planos de nuestra red. En este caso no tenemos definida la red. Aquí nos aparecerá. En un ratito nos aparecerá Madrid. Y podemos subir planos de planta. Que aquí os lo voy a enseñar. Por eso tenemos la demo. Si nos vamos a la. Ingenius Cloud Demo. Disculpadme. Jesús tenemos una preguntita. Una preguntita. Dice. ¿Se pueden crear usuarios en el cloud con diferentes permisos de gestión? Nos lo pregunta Juan Alfredo. Sí. Juan Alfredo podemos crear aquí. Podemos añadir hasta cinco miembros, hasta cinco administradores por cada una de las redes. Y hasta cinco visores o cinco panelistas sin permisos para cada una de las redes. No sé si con esto contesto a la pregunta. Entiendo que sí. Si sin falta hay alguna aclaración, dice Juan Alfredo que sí. Si necesitáis más aclaraciones, ya sabéis que nos los podéis seguir planteando. Bien. Iba a mostraros. Perdón. Cancelar. Iba a mostraros la vista por mapas. Si queremos saber dónde tenemos la instalación. Tan solo tendríamos que entrar en la vista por mapas. En este caso estamos gestionando una red que podéis ver. Está en Taipei. Este es el lugar donde está la red. Y podemos subir el plano de planta. E interactuar sobre el plano de planta. Podemos ver. Simular una cobertura. Esperemos que cargue. Bien. Podemos simular una cobertura. En este caso se ha subido el plano. Se han marcado las barreras. Las barreras se pueden marcar con ladrillo, hormigón, paredes de pladur, vidrio, puertas gruesas, puertas ligeras. De todas formas nosotros ofrecemos una herramienta gratuita en el portal de partners que se llama Wi-Fi Planner que te permite desarrollar una… quizá yo lo he hecho para alguno de vosotros en alguna ocasión, pero podéis hacerlo cualquiera de vosotros. Entrando en el portal, dándoos de alta en el portal de partners de Ingenius podéis desarrollar una instalación Wi-Fi y además elaborar un informe que podéis presentar a vuestros clientes. Bien. Volvemos a nuestra red. Tenemos otra preguntita, Jesús. Perdona que antes de seguir a devolver, dice Javier Iborra. ¿Se pueden añadir dispositivos IP que no sean Ingenius, tipo cámara de seguridad u otros dispositivos, para tenerlos controlados solo a nivel de PIN respecto a este dispositivo? Podremos añadir, bueno, podemos añadir el sistema, reconocerá otros dispositivos que no sean Ingenius, si lo reconocerá por su Mac y en la versión que lanzamos en febrero de 2022 podremos interactuar, como dice Javier, con esos dispositivos. Podremos ver el estado de conexión de esos dispositivos. Ahora mismo lo que podríamos ver en la vista, si nos vamos al cloud y nos vamos a la vista por topología, aquí probablemente podremos ver otros dispositivos. Nos está mostrando otros dispositivos, se ha eliminado el nombre para que no se viese el fabricante, pero en esta vista lo que podemos ver es cuál es la conexión de dicho dispositivo. En la versión que sale en enero del 2022 podremos interactuar con los dispositivos, desde, por supuesto, desde nuestro dispositivo, no desde el dispositivo de otro fabricante, pero sí será posible hacer PIN. Fantástico. Bien, seguimos, nos vamos. Bueno, tendríamos los clientes en nuestra red, estamos utilizando ahora mismo, seguimos utilizando como ejemplo la red demo, podemos ver qué equipos tenemos conectados a nuestra red, voy a minimizarlo un poquito nada más, podemos ver qué equipos tenemos conectados a nuestra red. Podemos ordenar por sistema operativo, por ratio, por la banda que está utilizando, por el tráfico que ha generado o el tráfico que ha descargado. Podemos entrar en cada uno de los dispositivos y podemos ver a qué puntos de acceso se ha conectado. Podemos, si hubiera coincidido, esto se creó con motivo del COVID, podríamos ver, vamos a ver si es el caso de este cliente, si ha coincidido con algún otro. Podríamos ver con qué clientes ha coincidido bajo la cobertura de determinado punto de acceso. No es el caso de Henry. Vamos a ver este dispositivo Linux. Análisis de exposición. Bien, vemos que estos clientes han coincidido en este punto de acceso, en el piso 7. Es el piso del departamento de desarrollo. Todos estos dispositivos han estado juntos bajo ese punto de acceso. Podemos entrar en el cliente en concreto. Si volvemos a clientes, podemos ver la última asociación. Y podemos, directamente a la izquierda, podemos convertirlo en cliente VIP, bloquearlo o kiquearlo. Podemos exportar la lista de clientes y podemos marcar un control de acceso, dejándolo en control normal o convirtiéndolo en VIP o bloquearlo. Jesús, nos preguntan, ¿podemos localizar dispositivos por voucher utilizado? Dices, me refiero a dispositivos cliente, todos los equipos que se han conectado con el mismo voucher. ¿Podemos ver los equipos que se han conectado con el mismo voucher? Buena pregunta. ¿Tendríamos activar el servicio de vouchers? Vamos a llegar al servicio de voucher y lo vemos. Generamos un voucher e intentamos verlo. Vale, pues Juan Antonio, vamos a ver tu pregunta un poquito más adelante, si te parece bien. Lo que es cierto es que cada voucher tiene un identificador único, porque probablemente podamos seguirlo. De todas formas, me quedo con la consulta porque es muy interesante. Vamos sin más entonces a crear una red. Entramos en la parte de SSID. Y bueno, perdón, esta es la demo. Me voy a mi panel. Y en mi panel crearemos una red. A ver si es que me ha logueado, me ha deslogueado. Ah, es que estoy en Taipei, perdón. Pues buen sitio. Sí, sí, no está mal. No está mal, he tenido la suerte de estar en alguna ocasión y es un magnífico sitio. Sobre todo si nos gusta el marisco. Vamos a ver. Bien, ya estamos en nuestra red. Tenemos nuestro switch, tenemos nuestro AP y ninguna red. Bien, vamos a crear una primera SSID. Nos aparece en blanco. Añadiremos una primera SSID. La SSID puede estar activada o desactivada. Podemos ocultarla. Podemos seleccionar, trabajar en 2.4, en 5 o en ambas. Es importante en los tipos de seguridad. Nosotros incorporamos de serie VPA3 y VPA3 PSK. Podemos utilizar VPA3 y VPA2 mezclados. O podemos seleccionar exclusivamente VPA3. En este caso vamos a utilizar VPA2. Una contraseña. Como vais viendo, el código QR se va generando a medida que vamos cambiando la contraseña. Podemos activar el fast roaming en esta SSID. Es importante, perdón. Bueno, aparte os enseño una curiosidad. Y es que en la esquina superior derecha podemos activar el modo oscuro. Podríamos trabajar en modo oscuro. Pero veníamos a la esquina superior derecha porque tenemos un manual de usuario en castellano incorporado que podemos traducir. Tendríamos cada uno de los menús con los que estamos trabajando en este momento. Con lo cual tenéis documentación completa de cómo crear una red y de cómo gestionarla. Volvemos a nuestra red. Tendríamos la posibilidad de trabajar con frames protegidos en el momento de la conexión. La configuración, la VLAN por defecto de esta SSID. El direccionamiento IP de los clientes podría ser en modo NAT o en modo Bridge. El pooling de VLAN dinámica. Podemos activar el análisis de aplicaciones. El análisis de aplicaciones es el que nos permite ver, me vuelvo a la demo, el que nos permite ver aquí las aplicaciones con más tráfico. Es que el problema que estamos teniendo es que me logueé y me deslogueé en uno y en otro. Bueno, luego veremos las aplicaciones con más tráfico. La aplicación de análisis nos permite ver el caudal por aplicación. Y luego en modo avanzado podemos llevar a cabo el aislamiento de clientes para que los clientes no se vean entre sí. Y el direccionamiento de banda. El direccionamiento de banda nos permite que el equipo determine automáticamente, que el sistema determine automáticamente a qué radio ha de conectarse el cliente. Si le damos un rango, un valor máximo de desconexión de menos 75, cuando el cliente alcance menos 75, la banda de 5, lo cambiará a la banda de 2.4. Tenemos creada una SSID con seguridad. Y nos vamos a los límites de ancho de banda. Podemos definir ancho de banda, el límite de tráfico por cliente o el límite de tráfico por SSID. Un ejemplo podría ser un colegio en el que tuviésemos determinados profesores o alumnos. Podríamos establecer un límite máximo para cada uno de los alumnos, tanto de subida como de bajada. O podríamos tener distintas SSIDs dentro de un centro, una de alumnos, otra de profesores, otra de administración. Entonces, podríamos establecer también un límite por cada una de las SSIDs. Si tenemos tres SSIDs y un giga de ancho de banda, podríamos ponerle 330 megas a cada una de las SSIDs y estaríamos balanceando el tráfico a través de la red Wi-Fi. Portal cautivo. Creo que es una de las características más importantes de nuestra solución. Nosotros ofrecemos de forma gratuita una variedad bastante importante de opciones de validación. Podemos dejarlo abierto, simplemente con que se conecten a la Wi-Fi los clientes accederán a la red. Podemos utilizar la autenticación de Ingenius. La autenticación de Ingenius es un radius integrado de hasta 50 usuarios. Es gratuito. ¿Por qué 50 usuarios y por qué gratuito? Porque nosotros estamos transmitiendo tráfico hacia Amazon Web Server, que es donde está alojado nuestro cloud. Hasta 50 usuarios es un tráfico controlado, es un tráfico limitado con el que Ingenius está corriendo con el coste de dicho tráfico. Si permitiésemos que entrase más usuarios, si permitiésemos un radius corporativo de cientos, miles de usuarios, evidentemente el coste se dispararía y dejaría de poder ser un servicio gratuito. Los usuarios de Ingenius podemos crearlos aquí. Usuarios cloud. Aquí podríamos ir añadiendo usuarios validados. Con su nombre, con su contraseña y su correo electrónico. Volvemos a SSID. Y vamos de nuevo al portal cautivo. Tenemos la opción de un radius externo, donde podríamos meter un servidor radius, podemos alojarlo en un NAS, podemos meter un servidor de cuenta radius, podemos utilizar el límite de ancho de banda definido por radius, aquí abajo, autenticación MAC definida por radius o COA. El COA lo que nos permite es que los cambios que realizamos en el radius se apliquen automáticamente. Si está activado, el radius responde automáticamente a las peticiones y viceversa, las peticiones del cloud. Cerramos el radius. Insisto, podemos alojar el radius en muchos servidores NAS. Cerramos el radius. Nos vamos al servicio de vouchers. El servicio de vouchers nos ofrece una URL, un link al que puede acceder el personal de recepción, la persona que está en la recepción del hotel o la persona que está en la recepción de una biblioteca. Este sería su link de acceso y lo único que haría sería tendría acceso a la impresión de los cupones, de los tickets. Entonces, nosotros podemos crear hasta 99 planes distintos con accesos por horas o por días. Podemos crear un acceso de una hora para un usuario, para 50 usuarios o para usuarios ilimitados. Por ejemplo, podemos crear este plan y tendríamos un plan de una hora para usuarios ilimitados. Quiero añadir otro plan. Quiero añadir un plan de acceso de 7 días, de una semana. Para usuarios, para determinados usuarios, para 5 usuarios. Bien, lo creo. Lo único que tendría que hacer la persona de recepción cuando accediese es elegir el plan que quiere imprimir para el cliente. Podemos crear hasta 99. Si estamos hablando de un hotel, podemos añadir un plan más de 2 días, por ejemplo. De 2 días. Voy a añadir un plan de 3 días y así sucesivamente. El administrador accedería e imprimiría el que quisiera. Somos la primera compañía en el mundo en tener acceso, en ofrecer acceso no a través de Facebook, sino a través de Facebook 2.0 e Instagram. Con esto, ¿qué permitimos? Con esto permitimos que los, por ejemplo, que los restaurantes o que los hoteles hagan que el usuario interactúe con su perfil de Instagram o con su perfil de Facebook a nivel de likes, a nivel de opiniones, a nivel de visitas. Lo que me pediría en este caso, si quiero crear, necesitaría un perfil. Vamos a ver, por el directo. Jesús, mientras terminamos de resolver esto, no querría que se nos pasase la pregunta de los vouchers, porque además ha salido una anexa, o sea, una pregunta más. ¿Es posible ordenar los vouchers por usados y no usados? Dice, por ejemplo, lo plantea todo Juan Antonio, dice, por ejemplo, he creado por error 10.000 vouchers y tengo usados 50. Quiero borrar los 9.500 y mantener 500, de los cuales 50 ya están usados. O sea, situaciones de estas que se pueden dar, sobre todo si la persona que lo gestiona es alguien de recepción que quizá no esté familiarizado con la herramienta. Bueno, en recepción, lo único que el usuario de recepción podrá hacer es imprimirlos. O sea, podrá facilitarlos o mostrarlos en pantalla. Respecto a anular los vouchers, los vouchers no se anulan. Vamos a ver, me explico. Si volvemos a los vouchers, si volvemos a los vouchers, yo tendré creados distintas plantillas. ¿Sí? Yo podré, no hay un límite de plantillas. Las plantillas serán tantas como yo imprima. Si yo como usuario quiero imprimir 5.000 accesos de una hora en una biblioteca pública, yo podré ir imprimiendo 5.000 accesos de una hora en una biblioteca pública. No hay un límite, no nos quedan vouchers disponibles y tenemos un límite por arriba. Si lo que utilizo es un número de usuarios, ¿para qué se utiliza este, por ejemplo? Este se utiliza cuando en una habitación o en algún lugar vamos a tener cinco personas accediendo con el mismo voucher. No hay, es decir, no es que nos quede un conteo de vouchers, no hay aplicado un conteo máximo de vouchers a utilizar. Y respecto a un tracking de vouchers, la forma que se me ocurre de hacerlo es que a determinada SSID le asignemos el login por voucher. Nosotros podemos crear, hemos creado una SSID. Bien, podemos crear otra SSID, volvemos a nuestro panel de control, creamos una SSID más y la llamamos Webinar Instant Byte Vouchers. La clonamos, la copiamos directamente desde la que ya tenemos, no tenemos que volver a definirla de nuevo, no tenemos que volver a definir todos los parámetros, y sin embargo, en esta lo que hacemos es que en el portal cautivo solo permitimos el acceso a través de voucher. Con lo cual, todos los clientes conectados a esta red sí los podremos localizar como usuarios de voucher y sabremos en qué puntos de acceso han estado. Si nos vamos... Ah, no la he creado. Uy, no he terminado de crearla. Perdón. No la he aplicado. Sí. Y ahora deberíamos tener dos SSID, una de ellas es con vouchers. Podemos volver a Instant Byte, que podríamos llamarla, por ejemplo, de alumnos o de profesores, y en el portal cautivo, en esta eliminamos los vouchers y dejamos entrada, o bien por directa, o bien con autenticación en Genius, o si lo consigo, es posible que sea mi restricción. Yo no tengo... Vamos a ver si lo podemos ver en la red de Genius Cloud. ¿En la demo? No, no se ha cargado la... Un momento. Nos preguntan también, Jesús, no sé si te viene bien que te vaya preguntando a la vez. Sí, sí, por favor. Dice si se pueden activar ya varias opciones de login sobre el mismo SSID, porque sabe que estábamos mirando para ver cómo hacerlo. No, todavía no. Creo que sé quién me lo pregunta. Javier, Javier. Buenos días, Javier. No, todavía no. A ver, hay un... Tú me comentaste que es una opción que encontraste disponible en otro fabricante. Es cierto que nuestro cloud va evolucionando semana a semana. Se van incorporando opciones. De hecho, es posible que si revisáis esta misma demo dentro de dos semanas os encontráis con opciones de VPN, os encontráis con opciones de tracking, vele, y os encontráis con funciones avanzadas de seguridad, como escaneo de radios y demás. En una misma SSID, lo que nosotros estamos haciendo es atacar la SSID con una opción de validación. Lo que tú nos propones es a distintas opciones de validación asignarles distintas SSID. Yo trasladé tu consulta, creo recordar que hablamos hace un mes o un poquito más, trasladé tu consulta y la consulta está en una lista de pendientes, con lo cual entiendo que se va a llevar a cabo. O sea, además insistí, en este caso insistí sobre ese tema. Os iba a enseñar, perdón, os iba a enseñar, cierto, la validación por Facebook y por Instagram. Sí, esto es una validación interesante para negocios de hostelería. Vamos a ver si me permite hacerlo en la demo. ¿Por alguna razón? Ah, bueno, esta no. Vale, lo veremos luego, entraré en la red de Holanda y lo veremos. Jesús, me vuelven a preguntar por tema voucher, que si se puede saber qué equipos han usado el voucher en concreto. Si se puede saber. Cuando tú estás asignando un voucher, no quiero contestarte sin estar seguro. Cuando tú estás asignando un voucher, estás creando accesos. De todas formas, si eres una valora de Holanda. Sí, como está siendo un poco complejo este tema, y es Juan Antonio quien me pregunta y dice, quizás sea mejor verlo en privado con Jesús para tampoco enredarnos demasiado en este punto y poder tener fluidez con todo y que no nos quedemos sin tiempo. Si te parece, Juan Antonio, te solicito ahora el mail por privado y te mandamos toda la respuesta de forma personalizada. En cualquier caso, muchas gracias Alejandra, en cualquier caso, todas estas consultas que agradecemos infinitamente, nosotros las trasladamos a evolución del cloud. Porque sabemos que lo que preguntáis son situaciones que ocurren que se os dan en el día a día por distintas cuestiones. Porque lo requiere un cliente o porque lo requiere la infraestructura en sí. Entonces, agradecidísimo por este tipo de preguntas y insisto, tenéis mi correo si me las queréis hacer llegar yo. Las respondo, las traslado para que me las respondan o las incluyo en una lista que tenemos de ToDo para considerarlas e incluirlas en el cloud. Os enseñaré el Facebook Wi-Fi desde la red de Holanda. Continuamos. Opciones de validación. Tenemos la opción de utilizar un servidor LDAP de credenciales LDAP. Podemos añadirlo aquí. Insisto, esto es también gratuito. Podemos utilizar el directorio activo de Microsoft para validar a los usuarios. Por ejemplo, en centros educativos donde los chicos y los profesores tienen ya una serie de privilegios y una serie de restricciones. Podemos utilizar los privilegios y restricciones que tienen ese directorio activo. Y tenemos el sistema de validación de Google. Google, pues bueno, está... Muchos de vosotros integráis redes en centros educativos y Google está penetrando cada día con más fuerza en los centros educativos. Ellos tienen también su propio sistema de validación y podríamos subir un fichero zip con la lista de usuarios. Tras la validación podemos redirigir al usuario a la web que estuviese queriendo visitar redirigirlo a una web en concreto. En las opciones avanzadas tenemos el tiempo de timeout de la sesión, el tiempo de desconexión si no ha estado utilizando la red y el jardín vallado donde podemos añadir hasta 50 IPs para las que los usuarios no tienen que salir a internet, no tienen que validarse. La página de bienvenida de Ingenius permite diseñarla o bien a nivel de objetos. Podríamos quitar Ingenius de aquí. Podríamos editar directamente el texto o introducir el usuario y password si hemos perdido una validación. Hacer un cambio de colores incluso de la imagen de fondo de nuestro texto o podríamos editarla a nivel de HTML. Podemos editar nuestra homepage en nuestra página de bienvenida a nivel HTML. o podemos lanzar al usuario directamente si nos vamos arriba a la página que queramos que visite. Si tenemos un portal que queremos que el usuario visite podemos enviarlo al portal. Tenemos una agenda de programación Wi-Fi por ejemplo para colegios no queremos que la Wi-Fi esté funcionando en un horario determinado no queremos que los domingos funcione que los sábados funcione y queremos que los lunes funcione en determinado horario por ejemplo de 8 a 17 bien la Wi-Fi estaría funcionando en este horario podemos aplicarlo podemos clonar este calendario y muchas de las opciones podemos clonarlo de redes que ya habíamos que ya hayamos creado así como los switch por ejemplo si tenemos una configuración estándar de los switch de instalaciones que vamos haciendo no es necesario que configuremos cada día cada uno de los switch que vamos a instalar sino que podemos copiar la configuración de los switch de uno a otro de una red a otra el control de acceso que habíamos visto donde tendríamos la lista de usuarios VIP y la lista de usuarios bloqueados podemos añadir un usuario por su dirección MAC y un comentario si nos vamos permitidme que me vaya ahora a la red me voy a salir perdón me voy a salir perdón tenemos las SSIDs creadas en el panel de control tendríamos ya tendríamos el switch y el AP funcionando no hay tráfico porque no tenemos a nadie conectado en estas SSID con lo cual no tenemos estadísticas ni de tráfico de puntos de acceso ni de tráfico de clientes ni por SSID Jesús nos preguntan si se pueden crear en una misma red podemos crear una misma red en varios centros y que los usuarios una vez logueados en uno puedan moverse al otro sin tener que volver a loguearse si podemos podemos los APs no tienen la red no tiene una limitación física nosotros vamos a gestionar APs asignándolos a una red pero la red no está limitada estructuralmente nosotros podemos tener esa red montada por ejemplo en 10 vamos a poner un ejemplo una cadena de comida rápida nosotros queremos tener la misma red en todos los centros de una red de comida rápida la podemos tener solamente tenemos que asignar los usuarios a esa perdón los puntos de acceso a esa misma red nos permite seguimos en Ginius nos permite gestionar hemos visto que en los puntos de acceso nosotros podemos volvemos al punto de acceso un segundo corcho volver a cargar y esto es por mi logueo es porque tengo varias pantallas corriendo bueno estoy en la red de Taiwán punto 7 nosotros podemos configurar la radio del punto de acceso directamente en cada uno de los puntos de acceso el canal podemos activar o desactivar cada uno de los canales la potencia podemos modificar la potencia de la P y el ancho de banda de la P en este caso es un wifi 5 pero además aquí vemos las subelands que tenemos perdón las wifis las redes wifi ssd que tenemos activadas en este punto de acceso pero además tenemos una opción que es una configuración de radio global la configuración de radio global afecta a toda la red nosotros podemos aplicar primero una configuración de radio global y luego modificar los puntos de acceso que nosotros queramos tocar en la global tendremos la opción de elegir los puntos de acceso de interior y los puntos de acceso de exterior en cada uno de los en los puntos de acceso de interior podremos gestionar los anchos de canal el canal de cada una de las radios el ancho de canal en este caso es un wifi 6 la potencia de transmisión el ratio mínimo de datos que emitirá ese punto de acceso al que permitirá la conexión el límite de clientes es importante podemos definir un límite máximo de clientes por punto de acceso podemos descartar protocolos antiguos podemos desactivar wifi 6 en algunos casos es necesario con algún dispositivo IoT por alguna razón AX no funciona si el chipset que tienes es antiguo podemos activar o desactivar el escaneo de entorno el escaneo de entorno permitirá que funcione o no esto el canal automático si desactivamos el escaneo de entorno deberemos elegir los canales manualmente si dejamos activado el escaneo el equipo se acomodará en el canal adecuado podemos activar y desactivar el balanceo de clientes en cada una de las radios esto nos permite que el equipo gestione determinado número de clientes en 2.4 y determinado número de clientes en 5 y podemos activar y desactivar el mesh como os decía todos los equipos ingenius incorporan mesh y aquí lo podemos hacer en los equipos exterior el único requerimiento para activar el mesh es que cuando configuremos los equipos estén conectados a la misma red para que el sistema lo reconozca y a posteriori podremos llevarnos los equipos dar la alimentación e instalarlo donde queramos actualizaciones de firmware podemos definir las actualizaciones hay un detalle importante y es que en nuestro Switch Cloud actualizan firmware sin reiniciarse o sea la instalación no se cae el equipo hace un update y sigue funcionando entonces en tanto los APS como en los Switch nosotros podemos elegir una versión alfa una versión beta una versión estable o una versión estable anterior elegiremos la hora podemos podemos activar una actualización para equipos para firmware de pruebas si si hubiera podríamos añadir un dispositivo por ejemplo en este caso podemos añadir cualquiera de estos dispositivos para que nuestros equipos se bajen en firmware de pruebas y bueno podemos activar las ventanas de mantenimiento cuando queremos que se realice la actualización de firmware tanto en el Switch como en los APS configuración de alertas estas alertas las recibiremos en nuestra aplicación móvil podemos pedirle al sistema que nos avise si tenemos una alerta básica si una APS ha caído por más de 5 10 15 30 60 minutos o algún evento de seguridad el evento de seguridad con la entrada del nuevo Apple que es el que os mostraba al principio el ECV 230S un evento de seguridad puede ser que alguien esté escaneando nuestra radio y esté intentando acceder a nuestra red si alguien ha cambiado la configuración de nuestra red nos avisará en los Switch exactamente igual además nos permite si cambia alguno de los links o si cambia alguno de los STP la configuración de VLANs la veíamos dentro de los Switch tenemos un apartado específico de configuración de VLANs la configuración de Switch que la veíamos por cada uno de los Switch podemos realizarla a nivel global y las plantillas podemos guardar una plantilla partiendo de un Switch que ya tuviésemos en nuestra red y podríamos aplicarlo a los nuevos Switch la configuración general que es donde tendremos la zona horaria la contraseña de administrador y el acceso de SNMP en los APs tendremos también una configuración general donde tendremos podemos activar un servidor de logs podríamos estar grabando nuestros logs en un servidor local o en un servidor remoto podríamos reservar un rango de IPs específico no tomar las dinámicas la activación de la subelan el mensaje para clientes bloqueados podemos decirle a un cliente bloqueado que lo ha sido aquí tenemos una posibilidad importante que es la de bloquear las random Mac sabréis o muchos sabréis que Android y iOS ya incorporan un sistema de Macs aleatorio que engaña al sistema el dispositivo va cambiando de Mac determinado por el sistema operativo con lo cual nosotros podemos tener un cliente con distintas Macs puede llamarse igual pero puede tener distintas Macs si nosotros estamos queriendo restringir algún acceso en alguna instalación sensible vía Mac no podemos permitir dispositivos que estén cambiando de Mac con lo cual si nosotros activamos esta función específica lo que haremos será bloquear la random Mac y no permitirá que dispositivos que estén saltando que estén haciendo cambios de Mac accedan a la red estarán bloqueados y luego en la configuración avanzada en el reporte de presencia lo que hemos visto cuando hemos visto a varios usuarios conectados en conectados en diferentes en el mismo AP nosotros podemos hacer que ese reporte de presencia nos lo grabe en un servidor y nos diga nos nos se diga directamente quienes han estado conectados a través del servidor tiene un log de tráfico un log de tráfico wireless podemos activarlo también y nos lo grabará en el mismo servidor el control de acceso donde teníamos los clientes que podemos añadir y bloquear lista de VIP y lista bloqueados tenemos una opción interesante que es la opción de reportes podemos pedir que nos la envíe una vez al día esta opción de reportes lo que hace es que nos envía a nosotros o a quien determinemos un estado completo de la red si yo creo en una nueva tarea puedo elegir la portada que desee puedo llamarlo por ejemplo colegio educación sin acento podemos poner el autor sin acento y podemos pedirle que nos envíe una visión completa del estado de la red de la que nosotros eligiésemos en este caso de ingenious type piso 7 diario mensual o semanal todas las todo el tráfico de todas las ssids si quiero que me lo envíe ahora o quiero que me lo envíe en determinado momento o que me lo envíe semanalmente puedo poner las direcciones de correo que entienda oportunas que tienen que recibir el informe y puedo poner un pequeño sumario explicativo la confirmación no me la permitirá porque las direcciones de correo no son válidas y automáticamente quedaría grabado enviándome lo que no creo ser la versión demo en este caso que nos permita verlo no me permite verlo enviándonos un reporte completo de la situación de la red volvemos al dashboard para mostraros el panel de control aquí tenemos estamos utilizando la red de demo de la misma que a la que vosotros podéis acceder estamos viendo cuál es el top de access point aquí nos dice que es el access point que está en el piso 7 el top de clientes los clientes que más tráfico han consumido y el top de SSID nos dice así mismo las aplicaciones que han que han consumido más tráfico y los sistemas operativos conectados y creo creo que en principio como pues estamos estamos ya pasando sobrepasando el tiempo creo que en principio como como visión general del cloud disculpadme como visión general del cloud hemos más o menos cubierto todos los aspectos generales no sé si nos pregunta si te voy a plantear ya las preguntas hay una solamente mientras os dejo a todos los participantes si tenéis cuestiones que las pongáis también por escrito nos pregunta Juan Alfredo si con esto podemos hacer un estudio de cobertura teórico el estudio de cobertura teórico os lo voy a enseñar creo que es muy interesante el estudio de cobertura teórico solamente tendréis que hacer esto ingenius networks EU partners si entramos en el portal de ingenius partners Europa si debemos fijarnos en el que es el europeo dado que tenemos el americano tenemos la opción es gratuito esta opción es gratuita podemos unirnos al portal de partners yo voy a entrar este será el webinar que haremos os lo enseño un momento pero es un webinar que haremos en diciembre os enseñaremos a utilizar esta herramienta es una herramienta bastante potente y sobre todo las presentaciones que genera son presentaciones muy comerciales por ejemplo vamos a tomar esto este es un estudio de cobertura realizado en determinado lugar en el que nos muestra pues es un conjunto de interior y exterior si yo me voy al detalle si este es un mapa que se puede ampliar enormemente si yo me voy al detalle os podréis encontrar con las divisiones de hormigón de los edificios si el sistema puede generar la cobertura por sí mismo puede perdón puede hacer un análisis de cobertura por sí mismo o no somos nosotros quienes podemos poner los puntos de acceso nos permite determinar la cobertura por ejemplo en este caso voy a determinarla en 5 gigahercios es que este mapa es enorme estamos hablando de más de un kilómetro de vamos a localizar otro porque este es más de un kilómetro de longitud de mapa y esta herramienta aparte de gratuita es muy útil para instaladores si te permite no tener que desplazarte no tener que desplazarte varias veces al lugar de la instalación he elegido mal disculpadme un segundo voy a elegir otro proyecto vale mientras eliges otro mapa el nuevo router para control de las aplicaciones que se usan en la red sabemos fecha de salida enero del 2022 o sea está a la vuelta de la esquina está a la vuelta de la esquina mira este es por ejemplo el diseño de una nave industrial normalmente normalmente nos encontramos con la duda de la medición en este caso en concreto el gran hándicap de una nave industrial son las pistolas de escaneo las pistolas lectoras y hasta donde tendríamos cobertura no del punto de acceso sino de la pistola en muchas ocasiones como veis este software nos permite voy a quitar el plano para que no veamos el plano aquí tenemos definidos los obstáculos los obstáculos se han ido definiendo uno a uno partiendo de un plano si yo duplico esta planta insisto en que tendremos un webinar en diciembre dedicado exclusivamente a esta herramienta pero si yo duplico la planta yo puedo ver los obstáculos que he definido puedo eliminarlos veréis que hay líneas que desaparecen si quito la planta tendremos solamente las zonas de cobertura marcada y puedo quitar las zonas de cobertura y ver solamente los puntos de acceso ¿qué es lo que se ha hecho? se ha tomado la planta y se ha añadido por ejemplo muro de hormigón sabemos que el exterior de la planta es de hormigón ok yo lo trazaría y tendría el muro de hormigón y así iría trazando no lo vamos a hacer ahora pero podría trazar muro de ladrillo ok sabemos que la separación de estos despachos es de ladrillo y la trazo ¿sí? muy a grosso modo volvemos a la que ya está realizada aquí lo deshacemos volvemos a la que ya está realizada y aquí tendría unos puntos de acceso que yo he dispuesto tenéis mi correo electrónico si tenéis algún proyecto no dudéis en hacérmelo llegar en escribirme y yo os echo una mano si necesitáis que os lo haga y vamos bien de tiempos lo hago pero encantado sobre todo de enseñaros a utilizarla porque es una herramienta que se aprende el proceso de aprendizaje es muy rápido en media hora podemos saber utilizar la herramienta yo aquí puedo ver la cobertura que tengo en 5.4 después de colocar los puntos de acceso bien aquí tenemos además nos permite en tiempo real moviendo el cursor ver cuál es la pérdida de señal esta es la que tengo en 5 gigahercios vemos los distintos despachos con la cobertura vemos que tenemos algunas zonas con menos cobertura como por ejemplo este despacho de aquí que es un comedor aquí se ha pedido que no haya cobertura y sin embargo se ha pedido una cobertura importante en determinadas zonas puedo ver la cobertura en 2.4 me la va a generar y sobre todo puedo presentar al cliente dos cosas importantes aquí tenemos la cobertura en 2.4 la cobertura ha aumentado puedo hacer una captura de pantalla me lo guardará como imagen lo veremos aquí ah bueno no no lo veis porque es esta otra pantalla pero vamos tengo la imagen guardada la que tengo en pantalla y además fundamentalmente nos permite generar un reporte para el cliente en el reporte pondremos nave la localización y las plantas que queremos la segunda es una copia las plantas que queremos que queremos exportar y os aseguro que es tremendamente comercial cuando le presentas a un cliente un estudio de la red wifi que va a tener y el cliente puede ver lo que va a tener no tiene que imaginarlo hay un hay una parte importante de la venta que está realizada tarda un poquito porque está está realizando los cálculos y está trabajando sobre un servidor en Estados Unidos pero creo que por aquí puedo tener alguno ya realizado un segundo en este reporte que más cosas podríamos encontrar lista de la compra exacto es lo que quiero quiero uno que no tenga ah bueno lo ha descargado vamos a verlo entonces vamos a verlo en directo ¿lo estáis viendo? sí bien tendremos una portada para quien se ha preparado cuando se ha preparado la tabla de contenidos tendremos el plano de planta nos mide la superficie en la que queremos cubrir con wifi nos marca esperamos lo voy a agrandar un poquito nos marca las zonas de exclusión las zonas de las zonas en la que queremos wifi las de exclusión si las hubiera si hubiésemos marcado zonas de exclusión aquí nos ha hecho los obstáculos nos dice la ubicación de los puntos de acceso así como los canales en el que va a trabajar cada uno de los puntos de acceso y la radio en la que va a trabajar cada uno de los puntos de acceso nos saca un listado en todo este estudio no hay ningún tipo de valor económico nos saca un listado de los puntos de acceso que van a estar instalados y como veis el ancho de canal y la radio en las que puede trabajar en este caso son 37 puntos de acceso nos da un total nos saca y nos así mismo nos muestra la cobertura en 2.4 y la cobertura en 5 gigahercios presentará esto al cliente además de la valoración económica entiendo que nos puede ayudar bastante a la hora de cerrar una operación ¿este informe solo está disponible en inglés? por el momento está disponible en inglés lo que pasa es que bueno se puede abrir el pdf que exporta se puede abrir con word y se puede traducir pero lo tendremos disponible en castellano nuestra web ya está en gran parte en castellano y todas estas herramientas estarán también en castellano genial no sé si tienes alguna cosina más que aportar porque preguntas más no han entrado entiendo que está todo súper claro no sé si Jesús quieres hacer mención a algo más pues tan solo tan solo agradeceros la presencia insistir en que nuestro apoyo son los instaladores profesionales son los distribuidores evitamos cualquier tipo de cualquier lo evitamos en la medida de lo posible cualquier tipo de mercado online que pueda erosionar vuestro margen y que nos tenéis a vuestra disposición como soporte y como socio de negocio para todo lo que necesitáis vale pues yo os voy a volver a compartir pantallas simplemente porque tengáis delante cuáles son nuestras redes sociales pues nada simplemente eso que tenéis nuestras redes sociales a las que podéis recurrir para plantearnos todas las preguntas los correos de comercial y de soporte para pre venta post venta y nada daros las gracias a todos los asistentes comentaros que os vamos a hacer llegar un enlace tanto con este vídeo como con todo el material que se haya podido utilizar los documentos que ha compartido Jesús al inicio del webinar de catálogos etcétera y que si tenéis cualquier duda ya sabéis que estamos que estamos aquí tenemos aprovechamos también para deciros que el 17 de diciembre tendremos un webinar con sobre la herramienta que ha comentado de la segunda parte eso es del ZBIS perfecto pues si no hay más gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar bueno muchas gracias gracias chao adiós con Gracias por ver el video.